Puro que se mueve, pero no lo contiene, porque lamentablemente en el mundo no nieve. Obviamente que también la viene, no es jueves, pero te cae y llueve. No le gano de la noche a mañana, no cueste tu gana, me gusta que eres pana, pero solamente nos dicen que en el racismo no tiene razones sino si le pasas la banana. Porque tú tiras solamente rimas malas, eres como África y estando allá no ganas. Ey, no tengo racismo, pero te gano y es peligro. Ok, negro, entró pa' matar en la instrumental, este rapper nunca va a ser tan letal como este pibito que lo hace demasiado mucheto, como este rapero lo cometo leal. Este rapero de FMS no es letal, es como el hijo del DT, es malo y juega igual. Este es muy malo, solo caba palo. No vas a poder hacerlo como lo hace el Tego porque lo hace demasiado, tengo un monoc elevado, que este rapero un tarado no me tiene que decirlo como que este rapero te parte el viernes. Vine a la FMS a dar una demostración de lo que se pierde. Que este guacho lo mato, lo tacho, me quieren hablar, esto es pibes. No sabe nada de flow, tampoco es lo que hace de este nivel. Hermano, este rapero no me va a ganar porque seguro lo parto. Me vestí de rosa contra un guachín, soy Barney el dinosaurio, lo estoy garchando, lo estoy violando. Lo hago en otro mambo, no como este, ¿qué estás hablando? No sé, en el flow, en el manto. Ey, ey, yo, es letal, flow en la instrumental. Vine a la FMS a dar una clase musical. Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda. Si quieres deja que yo lo comprenda. Me siento el Messi del flow, bajito cabronazo, pero leyenda. Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango. Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto. Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo. No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando. Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota. Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota. Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca. Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se desplota. Antes de culparlo, instruye a la persona que te está viendo y haga que no vayas a hacerlo. Sí que lo hago cuando demuestro talento, porque vos me querías superar con ese argumento. Pero sabes que yo demuestro mi conocimiento, por eso cuando agarro la pista yo lo reviento. Te voy a hacer acordar a la droga siempre después de este evento. Porque presumí mucho por fuera, pero te estoy matando por dentro. Todas me las quito, pero sabes, no soy bueno. Yo vengo más vergas, hay un DJ más supremo. Así de sencillo en la pista. Y arranco una a una, piezas me podan el dentista. Quiere hablar de los claus, yo soy un padrino. Quiere competir contra el mejor, lo capitalino. Lo comprimo, lo deprimo, lo dejo mandando al rimo. Lo mando al DJ supremo y con el son y con su primo. 25 de octubre, asamblea constituyente. Queremos fuera el presidente. El hip hop se apodera de su televisión. Ponme la palabra que tú quieras, no hay ninguna. Hay millones en mi mente, en la tuya hay lagunas. ¿Cuál palabra me quieren poner? Ay, se nota que los de la deña ya me quieren ver perder, pero van a caer. Voy a romperle el espectáculo. Vuelve el rap real y pa' acabarlo con tentáculo. ¿Qué pasa, CEO? La palabra no la veo. Las palabras, cierro los ojos y las siento y las rafo. ¿Qué pasa, gente? No me ponen la palabra, pero me da igual. Voy a ganarte, hermano. El partido en lugar. Se tapona, pero siempre enmana. Siempre te saca la foquicervatana. Te corta la cabeza con 200 ajatana. En Sweet Pain, cuando cojones, haciendo rapeadas a Zasco le gana. No lo sé, tendría que ser en una dimensión paralelo o en una galaxia lejana. Como si esto fuera a Star Wars, eres más aburrido que Star 2. Y haciendo Star Trek, no lo ves, vete de aquí largo. ¿Cómo es? Sabes lo que me hace gracia, que a tu puta madre le sirvo como terapia. Sabes lo que me hace gracia, que ella quería toda una galaxia. Y delante de su boca recorrido a los días lácteos. ¡Vamos, vamos, vamos! Te equivocaste, tengo mucho más para dar. Mi paladar tiene algo que desenmascarar. Vengo a sacarte la máscara. Máscara, ¿verdad? Échale papa, mamá, sin drama. Papa, saca la tapa. Ahora vengo a Mostar, que es más guapa. Soy la escuela original del hip hopa. Bienvenido a Busco, mi posición. Me la rebusco, rapeo por pasión. En este momento me luzco y con razón. Vengo a Mostar, que merezco mi posición. Así que, Goura, llegó la hora. Que se entere tu vieja, tu tío y también tu bruda. Goura, plago de cobra. Yo acá estoy rellenando un espacio que te sobra. ¡Ay, tío! El del este no es nada sin el sur. Habla del impetu. Pero no vas a poder para que puedas rapear. Mucho menos que lo limpies tú. Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado sin Red Bull. Además que el artista gana. Este es el Crystal Palace, tú el Liverpool. No lo creo. Tú dijiste del impetu. Cállate la boca, no me importa que no estés en Red Bull. Si yo estoy rapeando de esta forma, cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión. Este rapero no tiene que estar en condición. Sabes que le gano y aquí le gano, bro. Porque me dice talón de Aquiles. Pero Aquiles, a este le rompemos el talón. Así se responde. No puedes conmigo, yo soy el que te absorbe. Él es de la urbe. No digas mi nombre. Tú te confundes en desorden. Te como como Cornflex. Estoy en los direts. Como Mark Knopfler. Tocando una Fender, pienso como Kepler. Que plenitud la de este hombre. Si no sumo me da igual. En el cole me decían, averiguá. Tírate una rima. Y ahora con todo el estilo, la rima continúa. Tú estás Chihuán, demasiado misio. Si quieres averiguar cómo hacer el hechizo. Y no me pongas caras, que eres un desperdicio. Te crees el Bad Boy, what you want? Inner Circle, Gran Temón. Demasiado mago como Dumbledore. Demasiado joles como Wagner, no. Demasiado Arty, un Guns N' Roses. Conmigo no hay chance, no hay chance, no. Ya me saqué el flow, llamen al menor. Porque si tiene nivel, pero el Ramses no. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do when they come for you? Ricky González, Akundun. Estas rimas le duelen hasta tu crew. Este es el nivel ya en Perú. Ruperro, pero con mucha actitud. Skill, J, Choque, J, Stig, New Era, Negros, tú. D.A. 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 Compadre, compadre, que esto es sublime. Y hace rato si rapeo, yo me alegro. Por eso vengo del laberno. Lo mío es classic shit. Como pelis en blanco y negro. De dónde es que salió este perrano, que hace rato no ha tocado aquellas boobies. Entiende que estoy psicoseado, duro de matar contra el azul de los teletubbies. De vacaciones, la vaca come, choca la vaca al brother. Mi flow destaca, una y taca, placa, placa y come. Le doy a la cara o le tiro el abdomen. No necesito rimar pa' ser joven. Omen, flow, les traigo dis, traigo destroy pistols. Dame seis pistols. Limas, hardcore, papo MC con el Krillin más alto. Con el kit de Krillin esnifando como Marilyn Manson. No me canso, hay el papo. Apología, drogas, no gente, no sigan temas de boda. Me la soban, improviso en lo que pienso. El momento es ahora. Empezó hace tres años, puto, lo hiciste por moda. Que la comas. Como lo quieres, si quieres ahora, normal que me explayes. Me están diciendo que me hacen grandes, pequeños detalles. No sé si pillabas lo que digo, pero papi, todo lo que escupo de esta forma, mira cómo te lo escupo, pero no me suena gratis. Para que me digas que ahora mismo yo tengo mirando tíos los jodidos Anunnaki. Claro que cada vez que abro la boca yo tengo el triángulo encima de Illuminatis. Cambio. Lo que va de Illuminatis, lo que te suelto, te lo suelto gratis. Esos rappers se van rapis, soy B, que le por New York me llaman papi. Aquí no hay hueco para trappies, ni trap de Travis Scott. Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana, pero no le mete flama, hermano, eres un peón. Esta mierda que buscas, pero no te sale, hermano, por eso te frustras. Si eso pasarle la chusta, que no es leyenda urbana, es una leyenda de Urban. Hermano, no es lo mismo, más o menos nos vemos en el abismo. Yo leyenda urbana rapeando con gente que no tiene visitas, pero suena potente. Tú eres lo contrario, lo sabe el barrio, hermano, toda la gente. Para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas, hay que sonar más potente. ¿Tú por qué sueltes los gritos en plan rapidito no me suena, se lo cuente? No eres la leyenda urbana, lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente. Va de Calmalón, pero Calmalón, nunca fa el balón, por acá faró y te lo saco todo flama. Yo soy Durán en las cachas del Bronx Fana, estoy encerrando 35 con el lockout. Tengo el show en Stockout, eres un desgraciado. Soy una leyenda urbana y ya lo he demostrao. Y en voz... Este dice que yo no estoy a copana, entrar al enfrentamiento. Siendo que yo si rapeo le pongo hisas bien, que rimo con sentimiento. En cambio tú no puedes porque solo te quedas en el intento. Él dice que te es lo mejor de la liga, pero siempre se traba en el round de doble tempo. Así que, ¿cómo vas a ser el mejor si vos siempre te traba? Ya, 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 sé que no lo cacháis porque yo tengo el estilo como de un tarry. Ay, ay, que no cacháis, que decís que esto es lo que me tiráis. Yo ni siquiera tengo la escrita, parece un tema que tú no sacáis porque tú no compones. No, tú no compones, bro. Tus temas son fomes, ¿no? Los míos son buenos, bro. Así que no hables de eso porque pone cara de desapercibido. Yo hago música, tú haces ruido, punk. Ni el más rapero, ni el más bumbapero. Lo escupo crudo. Mato al rapero y se la meto por el culo. ¿Quieres ser un guerrero? Quítate el escudo. No te ha tocado el más bueno, te ha tocado el más puro. Estilo que te saco y que te escupo. Firma el contrato y vente pa' mi saco, le expluto. Si quieres te llevo a Plutón, puto. Que tienes todas las pintas de que vende polen en los institutos. Así es como te lo hago, bro. Y ahora que hablamos de tus pintas, podrías ser un campeón. Ahora eres un americano, vienes del Bronx. Ya no te llamamos Jaime, porque bicho es John. Así es como te lo digo y me parto. Porque siempre lo rapeo de infarto. Pinto todo pálido, rollo Tim Burton. Estrellate con mi polla, que es el and de nueve y tres cuartos. Ríete en este paso. Como no me voy a reír compitiendo contra el payaso. Que cambiaría de este, que rapero es una estafa. Y que no la claves un segundo antes de caer la caja. Yo lo hago como en los noventa. La clavo en la caja y en el bobo no entra. Aprende, cerra. Así es como se hace. No la dejo en caja, te enseño a usar la base. Chiqui, chiqui, pao, yo lo hago. Tres, dos, uno. Me respetan en la calle, me respetan en los parques. Me respetan mis mates y también lo hace mi pase. Me respetan en todas partes. Porque nací de un grano de urano, pero ahora vivo en Marte. Otro martes, sé, sé, que no crezé. Vena, como siempre, sabes que desaparece. Yo sí que voy a ir a por lo que merece. Ganar al Fornite, subir a FMS. ¡Sí! Que voy a reconocer si ustedes no son mejores contra nosotros. ¿Qué pasó? Papá, parece que ahora vos viste al monstruo. El de esto lo hace bien, lo quiebran el terreno. Pasa que no tiene hipo como los chilenos. Oh, dem. Oh, dem. Como lo meto entero. Oh, dem. Sabes que en esto yo recorro el guero. El de esto lo hace demasiado bien. Compañero. Disculpen, estoy poseído por el trueno, el trueno, el trueno. Encima te cae el trueno. Estoy soltando la rima con el veneno. Este heel seguro que la clava. Este flow me parece que no te lo esperaba. Lo siento. Cuidado con el dedo que por algo es un mito. Cuidado con el dedo que por algo es un mito. Diez años quebrando a estos gatos. Yo sí que compito. Oh, shit, shit. Bailan los competidores. Oh, shit, shit. Bailan estos señores. Oh, shit, shit. No me traigan la mierda, puta. Fuera de este cabanero. Ustedes. Íntima. Dame, dame una más. Lo bailo con Cayu. Yo me meto en el compás. Hermandito, te cuento lo que pasa. Este pobre pibe no entiende de la plaza. Te estoy dando, ¿qué rayos? Soy una leyenda, ahora mismo yo te lo pongo. Yo no soy lean, pero esta es tu conexión con la muerte. Y hoy te quedas sordo. No eres un gorón. Yo tengo trifuerza y ahora mismo me traje la superación. Con todo lo que significa tener el poder y el coraje. Pura coherencia a la ciencia. Además de esto, pongo pretextos. Pero además te pongo también el contexto en la competencia. Como el benedicto, no eres elegido. Trata de superar tu depresión para que ya no te expreses como depresivo. ¡Tiempo! Pensé mal, pero voy a remontar, hermano. Contra Eduardo Cachavilano. Quiere a la vaca, se siente insano. Pero no la aguanta y se vuelve vegano. Es joda, es joda. Otro rapero, otro toga. Vegano, hermano, insano, lo acomoda. Vegano por amor, vegano por moda. Vegano, pata, shit, pata. Lila rapea, este es un aprendiz. Te pusiste nervioso con la bisectriz. Se hizo vegano cuando firmó su contrato con Greenpeace. Greenpeace, papo. Motherfuck, ¿qué va pasando el trapo? Tengo estilo y hay alegre. Yo soy la bachina de Greenpeace. Hago la paz con el verde. ¿Qué están hablando si yo siempre lo hago? A mí me da igual que a mí me llame, no, no el favorito. Vos quedaste con la fama que yo no la necesito. Estoy haciendo mi música, por eso no confito. Tanto tiempo rapeando, bueno, me picó el bichito. Bueno, vos votaste bien porque le di castigo. No se la regalé, va a seguir siendo tu amigo. Y vos no le regales el puesto en la competición. Que va a seguir cobrándote los dólares de la sesión. Quédate tranquilo, él va a seguir siendo mi amigo. Que no confunda las cosas porque ahora va a ser testigo. Y esta Red Bull no es tan distinta. A fin de cuentas el año pasó con el campeón y este año fue de vuelta. Y si quiero que la gente me lo mueva. Y si quiero que la gente me lo mueva. Y si quiero que la gente me lo mueva. Se lo tomamos en 3, 2, 1. Pongo a todos a bailar y lo saben. Pongo a todos a acabar en la rave. Estas son palabras que entran y salen. Cada vez que entro esto son arte marcial. ¡Ay, pare! Para que la peña venga a Camón y vivares. Todo el resto es loco, ya lo sabe. Mira cómo yo aparezco para dejar cadáver. Voy volando el mundo como si fuese una nave. Alejandro, deja de darle tan duro. Yo soy el rompuro, puro oscuro, que esto es puro valetudo. Subo y me denudo, rompo el muro de Berlín y ya se juro que voy crudo. Le rompo el culo en el frío y me denudo. Oye, loco, cómo yo lo piden. Con los flows, hermano, cómo siguen. Mira cómo yo nací, cabronazo, para ser el líder. Así que, Khan, cállate y me sigues. Ve detrás, y ve detrás. Porque yo aparezco, cabronazo, estos son flash. Gordon, detrás, bordo el compás. Nombro, si quieres, va detrás. Son como de taekwondo, te respondo. Porque que ni me apetece. Oye, ya se desvanece, todo es lo que esclarece. Llega el Khan en tres meses. Pero ¿quién tiene el puto flow más grande de la FMS? ¿Quién? Decídmelo vosotros, dicen quién. Decídmelo vosotros, dicen quién. Que yo ya lo conozco. Ellas hablan de flow y el RC es un monstruo. Soy tu mentor, tiro el martillo y ya en serio que parece el brillo de Thor. Todos se preguntan cómo mierda, ya viene Salvador. Luego te arranca la cara, violento, cuando entra como un mar en Salvador. Vaya, listos pa' la clase, sí que te sirvió. Ahora sé que no. Ellos saben que si quiero, tengo demasiado tipo de improvisación. Y ellos me dicen que son buenos, pero sí, pa' en serio, que yo soy el único, quito y porque te destruye el microfón. En serio me quieren matar un vaso de agua, por favor. Aunque conmigo necesitas su garrafón. Como de que no potenciar. Ellos saben que si quiero, soy el único que mantiene la cloc, cloc, cloc. Luego de eso, mira cómo tomo agua y te puedo decir cloc, cloc. Ellos saben que si quiero, soy el único, cabrón, que luego te dispara, tiene la munición. Me puntúan, yo no hago round, yo hago una canción. Ahora, bro. Vos cantás mucho, anda a tomar falopa. En esta batalla fui yo el que dio la nota. Idiota que quiere hablar, si a ti le falta va a poder ganar. ¡Fue, fue, fue, fue. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! Huele, hermano, te lo mato en el mambo. No me puede ganar porque yo sí estoy flotando. No como este que está hablando. Yo no soy el gordo, sony, aunque si querés te gano cantando. ¡Fue, fue! ¡Hago así, muy zarpado! ¡Este raper no va a ganar, tarado! Es verdad, hablas de mi tema de sola, de verdad. No hablé ni de puta de droga, fue un tema pa' mi mamá. Y se pegó, y se pegó, y te pegó. ¿Y qué querés, mi bro? Si no sabés nada, lo quise yo. ¡Fue! Hermano, no sos potente. Me dedico a hacer los cantos pa' la gente. Y rompertelo, lo hago excelente. Potente, fuerte, este, este, el de este. Potente, inteligentemente fuerte. No como este, hermano. Ya te gané en FMS, que te quede claro. No te lo tomes personal, pero este rapero se comió la movie de Star. Se comió la movie de Estrella. Y es por eso que hasta este paredón, guachos, Estrella. Los que se vienen son el alemán. En tres, dos, uno, el tiempo. No se preocupen si parece que está triste Ramiro. Solo tiene un día tranquilo. Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido. Tengo ganas de encontrar el nido. Pasan medio desapercibidos. Pero tranquilo, ponete alegre. No quiero que te contagies conmigo. No quiero ser culpable de tu llanto. Mucho menos si yo puse el manto. Pa' que pueda vender todo lo que no cobro. Sabiendo que lo que es nunca es tanto. Nunca he demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo. Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatro. No sé cómo hacer sin moverme o perder. Simplemente quiero socorrer al que muere. Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí. Porque que no lo haga diere. Y es que no tiene sentido rapear. Si no hay una persona en frente que te quiere. Que sabe que por él podría arrancarte el corazón con tal de dar level. Sé que te gusta que rapee bien. Entonces, ¿por qué te pensás que lo hago? Los ojos ciegos sabiendo que te crucifiquen. Pa' que quiero un quinto clavo si lo tenés en tu mano. Ya lo tenés todo enchufado. Y también tengo la lanza como el veneno. No, porque tengo el brazo de un romano. Pero nunca fue traición. Siempre fue por amor. Sí. Sé que te veo a mambo y la vida. Y te la doy de confort. Quiero que duerma, descanse por siempre. Yo voy a filmar el cajón. Sabiendo que pegué cada vez que solté el latido de este corazón. Sé que me queda un omicio. No me lo digas. Ya sé contar ese beat. Ya simplemente sé algo muy bien. Solo me equivoco cuando hablo de mí. Y es que este minuto totalmente hable de mí. Esperando que así puedas hablar de vos. Y tripliques el key. Tiempo. Tiempo. Eterramero está ido. Mába, vaca, patiste el partido. Sí. Demasiado flow, lo tengo por mi latido. Papi, vos estás demasiado confundido. No vas a poder conmigo porque solo te derribo cuando tiro, tiro. Sé que yo siempre te lo describo. Yo escribo temas como atrevido. Vos no escribiste más, vos te escribís conmigo. ¡Oh! La voz chaguachín, yo te mando con el flow porque me subo de jean. Ey yo, Madrid, soy como el comodín, papi yo te saco como Dean. Este es el rapero, desea mi derrota, dice que el trueno tiene y no la cota. Que la gente de Chile quiere ver mi carrera rota, pero pongo solo y lo gano con mi pelota. ¿Te gusto o no, papá? Papi mejor banda anda pa' hacer gimnasia, porque solamente me parece que mi flow es mucho más allá de otra galaxia. Este se cree, rapero chileno, apláudale y díganle gracias. Rapper de Chile, no somos raperos de Chile, es un tiro de gracia. Fuck them, nigga, la casa que se apela, respiro. No, ya, yo sí, estoy decidido. No, real, manigo. Llega el tiro de gracia para ganar este partido. Al menorcito le di un tiro en la cabeza, gracias por venir a competir conmigo. Última. Una mamá me queda, dice cuan, 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 si se van, van, van. ¿Qué grima que por mi negro yo sí tengo un plan? Estos raperos ya no van, ya no van, compañero. Vos te me quedas en cero, este rap no es rapero. ¿Sí? Y la banda ya no es certero. Me divertía más con cachucos, con el misionero. ¡Tiep! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Yo tengo cara de papo y me habla de papo. Yo fui caleando, sabes, soy el más guapo. Yo contigo tan solo paso más rato. Ya pasan los años, firmo mi contrato. Sigue rapeando como un novato. Dice que tú te tienes atlenteonato. Escúchame, dime, ¿lo mato? Bueno, luego de inmediato. Y lo mato, y lo saco. Porque sabes que ha hecho que yo lo paco. Y lo mato, y lo saco. De pa' que ha venido el más barraco. Y lo saco, y lo mato. Porque sabes que yo lo hago de inmediato. Y lo saco, y lo saco. Le corto la cabeza y la meto para el saco. Porque yo vengo con este flow que está alto. Mira como J de nuevo está en el alfalto. Hace que yo tengo mucho, pero no es para tanto. Yo que tú no tienes mi encanto. Yo tengo cara de papa y también soy un gordo beso. Pásale las esposas porque voy a matarle y me mandan a impreso. Y yo no voy a salir de prisión. Pero para rapear tengo condición. Cada cosa que hago parece canción. Tú no puedes imitar mi participación. Porque tú sabes que yo te hago menacio. Voy despacio, fuera de este espacio. Te falta más calcio. Tu cerebro se queda bien vacio. Ya tú sabes cómo cumple todo lo que yo ansio. Dentro de mi alma, lo hago con calma. Manos arriba, todos haciendo más palmas. Dentro de mi alma, mano con calma. Todos haciéndome la palma. Yo me robo el alma. Yo me robo el alma. La fiesta ahora se arma. Todo fue más fuerte porque solo se desarma. No puede meterse otra sustancia. Contando yo mi elegancia. Mi frecuencia, mi constancia. Loco, sabes que te falta experiencia dentro de este beat. Tú jamás lo vas a hacer así. Otra jornada para JT en sí. ¿Quién te lo dice? El MVP. Tiempo. Check. Me ponen a dibujar. Voy a escuchar el umbral de este nirvana verbal que va a dejar ansioso aquel que se pueda acercar al asombroso planidical que tiene este tipo cuando empiece a erradicar. Tipos que se van a emancipar, tratan de escuchar mi habilidad verbal como Miguel Ángel cuando se encerraba pa' ilustrar. Siendo ansioso de buscar el rostro asombroso como un dios perezoso que se posó y a escuchar mi mierda dijo yo gozo. No soy un dibujante pero puedo ser un lilutrista. Decime si te sirve la técnica mis tendribles, increíbles, infalibles, mi capacidad en el freestyle. Loco, yo los pongo a dibujar. Cara, mato, artesanal. El mic lo parto si me pongo a rapear. Decían que yo esta mierda no la podía rapear. Hater que la bokeaban de hace un par de años atrás. Estos tipos festejan porque son conscientes de mi capacidad pa' rimar. No, no, yo no soy del Insta. Soy el que desiste todo sobre pistas. Mi telilicita te caigo en un par de coquistas. Te profeta en los pistas como un licitista. Te lo, te lo, mierda que yo creo para joder con mi dron, eh. Creo que acabo de cagarme en la idea de las terminaciones. Ay, sí. El tiempo. Cuando cojo el micrófono suelto joyas. Estos cabronazos no pueden emitir pollas. Soy el que coge el micrófono y le roba. Mi estilazo viene y descontrola la lopa de Don Omar. No es un cabrón como el golpe que no te dan. No soy el Notre Dame, como me dan pólvora. Estos cabronazos que quieren salir cosmopolita. Mira cómo sale solo negro, dale más. No pueden competir, el cadáver se te va. Están buscándome la fama y nadie sabe dar el gas. Estas putas no compiten porque no pueden dar más. Están sin palabras. Están todo que se atrabancan. Cachénez es un cazadores como de almas. Está intentando que pueda superarle sus armas. Mira cómo sale la escoria. Estos cabronazos no pueden ni doya. Quieren competir por la victoria. Lleva un año en las plazas buscando por su gloria. Lo siento en el concurso, estoy ya. Te llevan los puntos que has conseguido este año. Pero a mí en FMC este año me ha traído la historia. Chúpala. Nadie que preocupe, así que túmbala. Soy el cabronazo, así que cúmplala. Mira cómo lo hago con la práctica. Esta temática no se mastica, pero todos quieren que de más. Mira cómo rompo con la práctica. Soy el cabronazo con cromática. No me vas a ganar toda la vida rapeando, pero si lo hacen matemáticas. Por los puntos yo lo cumplo. Siempre surco sobre el mundo. Tú el segundo, yo lo junto. Así que tú ni Dios, puede con el sitio que yo siempre te preocupo. Tú eres Dumbo, yo soy Rambo. Este cabronazo en el mundo me lo plantó. Ahora que no sabe competir contra el estilo que le ofrezco, porque en mí uno de estos puestos es lo que aguanto. Última. Rómpelo, rómpelo, cómulo. Todo lo que traigo solo se ve bien. Este cabronazo quiere beber de este Heineken. Está retrasado siempre como el Messenger. Debe depender del MC del mes. El EMC es TNT, HD, FMS. Es el puesto que siempre yo siempre mereceré. ¡Mierda! Mano, 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 ¿qué te pasa, Strike? Ya pasaron dos años desde que te ganan en esa final. ¿Qué pasó con su estilo, con su doblete? Fui con tus punchlines. ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy striker como Paolo. Tú solo eres striker en el Fortnite. O fácil también en el counter. Strike. Yo soy ese rapper que te rompe. Goodbye. Estoy jugando reggae como en Red, Red Wine. Tú con tus dobletes vos más preparados que un plato del restau. Dan, ¿quién se te enseña? Que a mi doble tempo yo no lo practico ni lunes ni jueves. Los tuyos son comunes. Será mejor de que pruebes un poquito de inestilo y te juro que ya te mueres. De verdad piensas que tú tienes estilo. Pupilo, yo taniquilo. Tranquilo, este cocodrilo. Ven a nadar por el Nilo. Nilo, piensas que he perdido esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido. Me faltan como tres más porque mierda me pone con extra y que este huevo no tiene respuesta. No me la contesta. Soy como fruta fresca. La apuesta del sol. Esta respuesta, esta apuesta, contéstamelo. De ti ya me aburre y me tomo el más plurri. Juego como curry. Tercesta de dos. En dos. Luego de tres en tres. De trika. Le hablo de trika. Piensa que en helado y me dice, ¿me invitas? Si yo fuese un helado sería un bombón. Vete para Hong Kong, tonto, por lo pronto. La muevo como The Young o como Messi. Amago a Camoranes y la cintura se la rompo. Dale. Oh, shit. Oh, shit. Sáquenme de FMS que si no ya van a ver. Oh, shit. Oh, shit. Este es el verdadero Yace. Una fecha la perdí, pero ya no lo voy a hacer. Última. Una más en serio, pero no tiene que ser yo. Para mí que es imposible que este huevón influya. Jota me ganó una, pero pa' que eso te influya. Que disfrutes sus victorias como si es que fueran pollas. ¡Bien!